Muchacho Rico a gusto ¡Esto es lo que hay! ¡Esto es lo que hay! Si estás buscando un niño lindo ¡Esto es lo que hay! ¡Esto es lo que hay! ¡Esto es lo que hay! Si estás buscando un cariñito ¡Esto es lo que hay! No tengo copa con plata Tampoco gran apellido Tracer no sé hablar mi papá De aquí yo jamás he ido Trabajo toda la noche No fumo droga y mi línea cuido Mi reina quiero que sepas Sinceramente yo a ti te digo ¡Esto es lo que hay! ¡Esto es lo que hay! Si estás buscando un niño lindo ¡Esto es lo que hay!